C-O-R-A-L-A-U Fue el conductor de mi imaginación Un día regué a un jardín y ya no estás a flor Te di de mí lo que te dominó La llama que tenía en su pecho se apagó Tenía miedo a perderte, en serio tenías miedo Pero ya pasó el tiempo y ahora es un miedo menos Sus besos eran fríos y yo que soy tan fuego Aposté tal a ti pero perdí en ese juego Pero esta será la última vez que de ti me escuches hablar No, no, no va Estaba ganando la depresión, por eso te hice esta canción Para que sepas que ya no estás en mi corazón Estamos adelante al tiempo Tenía miedo a perderte, en serio tenías miedo Pero ya pasó el tiempo y ahora es un miedo menos Sus besos eran fríos y yo que soy tan fuego Aposté tal a ti pero perdí en ese juego Pero esta será la última vez que de ti me escuches hablar No, no, no va Estaba ganando la depresión, por eso te hice esta canción Para que sepas que ya no estás en mi corazón Y nunca respondí mal No, no. Ah, no Fui a acuirarte У Ah, ah, ves te veo El llevthe Guerrero llegó Heyquito哈 réflere que hua i Pila, 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 si la llama se apagó, no se acabó, donde hubo fuego en la ceniza, que tan pero aquí no quedó gozo, yo gozo, sin tu amor peligroso, se apagó, no se acabó, donde hubo fuego en la ceniza, que tan pero aquí no quedó gozo, yo gozo, sin tu amor peligroso, ahora un miedo menos, tengo un miedo menos, ya no quiero de tu veneno, maldita. Maldita víbora, azarosa, esta pasada es venenosa, maldita víbora, azarosa, esta pasada es venenosa. David Bass, toca campanela, pancarilla, si la llama se apagó, no se acabó, donde hubo fuego en la ceniza, que tan pero aquí no quedó gozo, yo gozo, sin tu amor peligroso, se apagó, no se acabó, donde hubo fuego en la ceniza, que tan pero aquí no quedó gozo, yo gozo, sin tu amor peligroso, se apagó, no se acabó, donde hubo fuego en la ceniza, que tan pero aquí no quedó gozo, yo gozo, Sin tu amor, peligroso Ahora un miedo menos, tengo un miedo menos Ya no quiero de tu veneno Maldita víbora, pasa rosa Esta pasa es peligrosa Maldita víbora, pasa rosa Esta pasa es peligrosa Cartagena pa'l mundo